Hola a todos mi nombre es Vicky y hoy vamos a ver cómo pegar foil sin pegamento en la uña de muestrarios bien lo que vamos a usar va a ser nuestra base bien la vamos a poner en el muestrario en este caso agarro un muestrario que ya estaba usado que fue un muestrario que me salió mal de uno de los vídeos anteriores bien yo lo que voy a hacer es que voy a poner una capita más o menos media de la base la voy a poner a curar y después vamos a aplicar el foil el foil es este papel que tiene dos lados no el lado del diseño y un lado sin nada bien este lado sin nada es el que se va a apoyar sobre la uña para que se le pegue el diseño bien lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un pedacito y una vez que tengamos un pedacito cortado va a ser es el que vamos a poner en la uña como se pone más o menos como un transfer bien se apoya y se pega solo básicamente bien así que cuando eso termine de secar vamos a poner este pedacito de foil ahora que la base ya está curada lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar en teoría vamos a apoyar y vamos a ir presionando el papel tratando de no dejar ninguna ruita cosa que por lo visto es muy 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 difícil ya que esto lo he visto en otros vídeos presionamos apretamos bien y en teoría ahora bien quedó en una parte qué pasó en la otra parte no tengo ni la más remota y de pero esta técnica de ir poniendo apretando la vi un montonazo otra cosa que hacían era que como que lo arrugaban y después si iban haciendo así y después ya lo daban vuelta y seguían haciendo esto para poner bien en este caso esta es una de las formas de aplicar foil vamos a ver si sale entero en un solo lugar bien acá tenemos otro muestrario que ya está pintado de un color verde similar al del foil lo vamos a estar usando vamos a ver si lo puedo poner entero bien algo que vi que decían mucho también es que nos podemos ayudar con pinceles de silicona bien yo acá tengo un par entonces decían que había que apretar así y masajear se podría decir el foil con el pincel de silicón acá estábamos probando todo bien yo foil no había usado nunca ahora me surgió la curiosidad cuando había un par de vídeos y dije bueno ¿por qué no? o sea, me lo puedo comprar y ver si funciona, si no, si es tan difícil como dicen si puede ser que nunca quede perfecto obviamente esta es la primera vez que lo uso pero muchas decían que por más experiencia que tengas no va a quedar sin arrugas nunca entonces yo pensaba por ahí con mucho mucho uso puede hacer que que lo perfeccione a tal punto de que no de que me quede perfecto pero por lo pronto no puedo ni poner una sola bien a ver bueno, se me cortó y ahora yo lo que diría es bueno, no pero queda más lindo con el fondo en un color parecido al del foil no igual pero parecido queda más bonito bien la próxima les voy a traer un vídeo de foil con el pegamento de foil bien que me dijeron que la parte cuando uno quiera hacer entero quiera hacer todo este diseño en la uña igual tal cual como está en el foil lo mejor es usar el pegamento así que vamos a usar pegamento bien se me ocurrió otra forma acá tenemos un muestrario pintado con un color verde bien con dos capas y lo que vamos a hacer es tratar de pegarle el foil entero bien primero lo voy a posicionar y una vez que lo posicione agarrándolo voy a empezar a sería como acariciarlo con el pincel de silicona ahora lo voy a presionar un poco más con la mano bien quedó casi perfecto pero donde no quedó perfecto casi no se nota porque como pusimos una base más o menos del mismo color lo que podemos hacer es donde no quedó perfecto pegarle un poquitito más ahora esto esto lo vamos a poner con top y a la cabina bien quedó perfecto para ser la primera vez que lo trato de aplicar así entero bien el foil es un muy muy bonito efecto y así estaría quedando muchas gracias por ver acá te dejo los links de mis redes sociales y nos vemos pronto en el próximo vídeo en el próximo vídeo